Una vez se va aumentando el grado de complejidad y uno de los retos precisamente de la tecnología es volver simple lo complejo. Temas de seguridad, temas de conservación y proveeduría de energía, la gran explosión de la información. Aquí que hay una gran cuota de estudiantes, ustedes me van a hacer quedar bien o mal porque yo también soy docente y todos los días me paro frente al auditorio importante de nuestros clientes son los estudiantes. Sí o no que cuando el docente está hablando y dice cualquier cosa ustedes inmediatamente lo consultan con papá Google y en ese momento dicen lo que el profesor me está diciendo tiene razón o por el contrario me está diciendo mentiras. Por lo tanto hoy día el rol que nosotros tenemos como facilitadores de la información no es transmitir ningún conocimiento sino ser mediadores y facilitadores de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una gran explosión de información y no lo podemos saber todo. Y vivimos sin duda alguna en ambientes globalizados. Tengo una estadística, a mí me encanta hablar de estadísticas. Dice que el 54% de la población mundial actual reside en áreas urbanas y que para el 2050 más o menos un 66% de la población mundial vivirá en grandes zumbres. Esto no es nuevo. Sabemos el éxodo que desde hace varios años se ha dado del campo a la ciudad. Esta información que nos la da la ONU precisamente finalizando el 2018 dice que más o menos en unos 30 años habrá gran concentración de personas en las ciudades. Y esto implica nuevas exigencias, nuevos retos y nuevos desafíos para las ciudades. Porque si las ciudades van a seguir recibiendo gente, entonces ¿qué vamos a hacer? Creo que aquí en Fusagasugá hemos escuchado muchas veces, yo lo he escuchado, como común y corriente, como si fuera una persona de a pie. Dios mío, cada vez más gente en Fusagasugá, el acueducto ya no da abasto. Ahora la presión es poquita. Ahora las filas son iguales a las de Bogotá. Hay congestión en el terminal. ¿Eso qué es? Un indicador de que todas las ciudades están creciendo. Y Fusagasugá no es la excepción. Entonces, para ello, sabiendo que cada vez va a llegar más gente a las ciudades, definitivamente las ciudades tienen que prepararse para eso. Tenemos que prepararnos para eso. Pero como lo decía la doctora Joana, seguramente muchos de nosotros ya estamos de salida y a quienes les corresponde gestionar eso, esa es la mayoría de los que están ahorita en el auditorio. ¡Gracias! ¡Gracias!